La primera enseñanza que se desprende de los informes Kensen es que de la conducta sexual de las personas no se puede hablar en general. Sabemos que ello es así, no bien tenemos en cuenta las siguientes variables. En primer lugar, la intensidad del impulso sexual no es igual en todas las personas. Varía, y a veces considerablemente, y varía también a veces en la misma persona, según las épocas, las situaciones, en fin, una serie de causas. Por esta sola razón es un disparate querer reglar o normar la frecuencia de la actividad sexual. Ya anteriormente yo he mencionado que varios personajes, muchos de ellos eclesiásticos, han querido normar la frecuencia de la actividad sexual, ¿no? Y han disparatado, ¿no? Porque para ellos lo normal era tal o cual cosa, como si eso valiera para todo el mundo, ¿no? No, eso es imposible, no tiene ningún sentido. Repito eso en primer lugar. En segundo lugar, la frecuencia de la actividad sexual, o sea, de lo que en inglés se llama sexual performance, depende de la edad. No es lo mismo, pues, el ejercicio sexual a los 15 años que a los 70. Es obvio, ¿no? En tercer lugar, debemos tener en cuenta el sexo al que pertenece la persona. Está científicamente demostrado que la sexualidad de la mujer es distinta de la sexualidad del varón. Y no solamente es distinta desde el punto de vista exclusivamente cuantitativo, sino que además es distinta cualitativamente, lo cual le llama serio, ¿no? Esto de acá lleva a la inevitable conclusión que muchos investigadores y de los célebres han sacado que la sexualidad femenina es mejor que la masculina. Es más rica y diversa. De modo que lo que puede convenir sexualmente a un varón no tiene por qué convenir sexualmente a una mujer. Un varón, varón términos medios, satisface con un orgasmo y a veces con dos. Y una mujer sexualmente normal no es satisface con un solo orgasmo. Creo que toda la mujer lo sabe, ¿no? Y pueden alcanzar, pues, muchos orgasmos. El varón no tiene esa capacidad. No la tiene. La multiorgasmidad es una capacidad casi exclusivamente femenina. Digo casi porque hay algunos varones, sobre todo, que tienen menos de 20 años, que son multiorgásmicos, ¿no? Pero después de que llegan los 20, ya comienza la multiorgasmidad varonil a disminuir hasta que sencillamente desaparece. Por último, cuando se habla de actividad sexual, hay que considerar los factores sociales y culturales que están en juego. No es lo mismo la vida sexual en una sociedad fundamentalista del mundo islámico que en una cultura como la cultura de los polinesios o en una sociedad prosexual y erotofílica como la de los murianos de la India. No es lo mismo, pues. Hay un abismo de diferencia, ¿no? Entonces, repito, por estas cuatro variables es disparatado hablar de la vida sexual en general. Ahora, hay que preguntarse acerca de la sanidad sexual de antes. Me refiero a la sanidad sexual de la época de Kensee, o sea, hace 60 años, y la sanidad sexual de hoy. Evidentemente que la sexualidad de hace 60 años era mejor, ¿no? Era una sexualidad más sana que la sexualidad actual, ¿no? En esa época, a mediados del siglo XX, solamente había aparecido la primera de las siete plagas que hoy azotan a la humanidad. No solamente había aparecido y estaba en sus inicios. Y me refiero, evidentemente, a la superpoblación. Comenzaban los científicos a inquietarse, e incluso como Sir Julian Huxley, a alarmarse por la llamada explosión demográfica, ¿no? Pero, años después, sobre todo en la década de 1970, comenzaron a aparecer las otras seis plagas. Violencia, drogadicción y narcotráfico, terrorismo, destrucción ecológica, calentamiento global y aumento general de todas las enfermedades. Y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Se desconocía también, a mediados del siglo XX, el fenómeno de la despolarización sexual y el aumento consiguiente de las formas intermedias o intersexuales de expresión sexual. Esto trajo consigo la disminución paulatina del dimorfismo sexual. Y entonces, ¿qué resulta? Que hoy nuestra especie es no más dimorfa que antes, sino menos. El dimorfismo es el conjunto de caracteres que permite establecer que uno de los miembros de la especie es el macho y uno de los miembros de la especie es la hembra, ¿no? Entonces, cuando hay esta distinción neta, clara, entonces el porvenir filogenético de esa especie está asegurado. Pero cuando esa distinción se va borrando, entonces tienen un porvenir filogenético incierto. Y eso es lo que está ocurriendo, repito, desde hace ya buenas décadas con la especie humana, ¿no? Continúa, digamos, la despolarización y el aumento de las formas intermedias es un hecho, creo que no se puede negar. Entonces, nosotros filogenéticamente tenemos un porvenir incierto, ¿no? Bueno, no solamente por eso, ¿no? Pero creo que nadie apostaría desde el punto de vista de la filogenia por la especie humana, ¿no? Está demasiado alterada. Hay una serie de cosas que hoy lastran y dañan considerablemente la sexualidad humana, ¿no? Por ejemplo, en esa época, hace 60 años, las mujeres tomaban en muy escasa medida bebidas alcohólicas. Pero 35 años después, y pongo el caso nuestro, ¿no? Las mujeres comenzaron, y se vio eso en los lugares públicos donde antes no tomaban, comenzaron a tomar bebidas alcohólicas. Y el asunto ha seguido. Y hoy nos informan organizaciones serias como CEDRO y otras organizaciones y otros especialistas que las mujeres toman tanto como los varones. Y a veces más que los varones. Y hay una cosa que es muy conocida, ¿no? El alcohol y las drogas siempre han derrotado el impulso sexual. Yo no conozco ningún caso donde el impulso sexual ha podido derrotar así claramente a la droga y claramente al alcohol. Siempre sale derrotado el sexo. Siempre. Entonces, eso no ocurría hace 60 años. Claro que hace 60 años también había consumo. Pero no pues como lo hay ahora. No. Como lo hay ahora es un fenómeno que comenzó en la década de 1970. Ahí se dispararon todas las que yo llamo plagas. Repito, ¿no? Como la plaga antecedente de la superpoblación y luego vinieron las otras. Y lo peor es esto. Y lo he dicho otras veces y lo repito. Nadie me puede demostrar, nadie me puede demostrar que de estas siete plagas ha podido retroceder alguna. A ver, ¿quién me podría decir? Oiga, vea, Enel, usted dice que son siete plagas. Sí, pero en realidad usted debe tener en cuenta que ya tal plaga ya está en retroceso. Otra ya disminuyó esto. No se puede. Pero cualquier estudio exhaustivo y serio demuestra que más bien están en aumento, no están de bajada, están de subida. Esas variables no había en esa época. Entonces yo digo, ¿por qué en una revista seria y de gran difusión como Caretas se callan estas verdades? ¿Y por qué solamente se presenta una parte, digamos, de la investigación, una parte, digamos, de la realidad de entonces y no se hace la comparación respectiva para que se vea en qué situación estamos ahora? ¿No? ¿En qué situación estamos ahora? Estamos en una situación, me parece, respecto a la sexualidad, en una situación precaria. Un nuevo corte y ya volveremos.